¡Defiende el medio ambiente! Por culpa de la mina nos vamos hasta Lima. Estas fueron las palabras del Comité de las Rondas Campesinas del Pueblo de Cajamarca, Piura, Lambayeque, entre otras provincias del norte del país. Quienes llegaron a las 8 de la noche a la localidad de Huacho, provincia de Guaura, para gritar a viva voz, Conga no va. ¡Vamos, primo! Una hora después, con frazadas en hombro y con equipaje en mano, cientos de hombres y mujeres caminaron hacia la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, institución que les brindó hospedaje. En el lugar, cada uno recibió su ración de comida. A las 12 de la noche, con el rostro de cansancio, extendieron sus colchones y frazadas. Las aulas de la Facultad de Educación se convirtieron en sus cuartos de descanso. ¿Cuál es el viaje, por lo que vemos? No, no estamos cansados. Estamos con las ganas suficientes para luchar y defender nuestras lagunas. ¿Y tienen fuerza para continuar mañana? No solo mañana, durante que se extienda este problema estaremos listos y dispuestos para luchar. Porque nosotros no nos cansamos. Y no nos cansaremos hasta defender nuestras lagunas. No queremos que mañana la minería nos destruya, nos deje contaminación y a cambio de nada. Por otro lado, un grupo de manifestantes provenientes de la libertad compusieron una canción sobre Ollanta Humala y la minería. Dicen que las truchas mueren porque no saben nadar, porque no saben nadar. Así va a morir Ollanta, así va a morir Ollanta por no saber gobernar, por no saber gobernar. Al día siguiente, aproximadamente 7 de la mañana, un comité prepara el desayuno. Una paila con cuáquer, leña, cocoa y jamón fue el primer fiambre de esta mañana. Una vez listo el desayuno, los ronderos realizaron su cola para recibir su porción. Hubo también un momento en que criticaron el trabajo de algunos medios de comunicación. Se amarilla con usta, venido con la mina. Juan, ya nos tienen, nos tenemos en la frente. ¡Vamos, vamos, vamos! El rechazo que sienten por la minera Conga se ve reflejada en sus rostros. Ni el cansancio, ni tener los pies hinchados por caminar bajo el sol, no fueron impedimentos para gritar, ¡Conga no va! Últimamente es la contaminación que está avanzando por las transnacionales. Que la agua contaminada que está hoy habiendo es verdadera. Acá tengo las muestras. Yo no soy especialista en aguas, pero sí tengo la aprobación que acá ha definido. Ha victimado seres vivos, como las especies acuáticas, la trucha, están muriendo, que han sido naturales de muchas vertientes quebradas de nuestra provincia de Banamar. Que sus animales tomaron o bebieron agua de esta parte por mínima cantidad, diciendo que unos murieron a los dos días y el otro posteriormente. Así como el señor Díaz, son miles los campesinos quienes llegaron esta madrugada a la capital para exigir al presidente Ollantumala y ministros, escuchen la voz del pueblo, la voz de Cajamarca.